El día de hoy, celebramos la aprobación de la segunda promoción de la carrera de Tecnología en Dirección Técnica del Público. Ustedes, el día de hoy, cumplen sus sueños en circunstancias muy complicadas. No es poca cosa decir que han logrado cumplir este objetivo sobre ponerse en una pandemia. Y eso dice mucho de su carácter y su temperamento. Dicen mucho de ustedes, queridos estudiantes, queridos graduados, que esta siempre será su casa. Sí, comandamos. Si al siglo VI de la patria compremio, caso contrario, con demandas. Por este motivo, hoy termino mis palabras, invitando a mis colegas a que nuestro trabajo, que al llegar adelante, se caracterice por la producción de dinero. La ética y la nutrición igualdad, que es nuestra intención, siempre será que existe mejores personas. Nunca te olvides ni pierdas los objetivos de lo que tenés. Hoy iniciar, no finalizar. Hoy iniciar con la gran carrera. Siempre dependerá de ustedes, abrir su propio camino. En general, las expectativas necesarias para que puedan vernos puertas afuera. Serán ustedes quienes pongan en los enalgo el nombre de Víos de Pepe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!